O sea, yo entiendo como dices si te lo llevas para tu hat, así, lo pones luego en la lonchera para tu hijito, pero ya si lo vendes ya... Tengo acá un nuevo, ¿cómo se llama esto? Un pasador, que se te acerquen, nada gente, no caigan en eso. Del cupo para la elite, hoy te imaginas, mira, pierdes ahorita, y si ganas, tienes que jugar más tarde de nuevo. A favor entonces de los chicos, aquí, uy, Shido se lleva el kill sobre Michael, tranquilo, uno por uno el intercambio, listo. Ten kills, y cuidado que en la parte de abajo lo pueden matar a Michael, amigos, muere Michael, a manos de Prada. Cuidado, de nuevo, Sacret, aguanta el doomcito, activa el flag cannon, otro más, otro más. Vale, me falta comer un poco de clarity, que también en la parte de abajo van a seguir peleando por aquí, amigos. Otro golpe, adiós. Blasoff, cuidado con Shido, sigue Michael. ¡Ay, ay, ay, Shido, Michael, ay! ¿Qué está pasando en la parte de abajo, papi? Split to me. Fue en Dreamleague también. El matchup es muy favorable para el Timber Soul. Tiene muy poca vida, aunque creo, Choquito, acá abajo va a ver una baja. Sí, cuidado por ahora, amigos. En la parte de abajo lo van a matar a Sacret, posiblemente. Atrás, Crystal Nova, Blasoff, retienes ahí, pero Michael también puede pagar los platos aquí, ¿eh? No, por padrino también Michael termina cayendo, creo, ¿ah? Un golpe más. Llévatelo, déjale el kill, déjale el kill a Shido, dice. Al final termina cayendo a manos de Prada. 6 a 2 el marcador, mucha acción también en la parte de abajo. En top, time delation por parte de Kotaro Hayama. Akatsuki, porque a diferencia del equipo de ayer, aunque ojo, ahí creo que está frío rico ya. ¿Qué está pasando con los chicos de Star Wars, mano? Akatsuki ha salido motivado después de perder contra Boom. ¿Lo puede matar a Kotaro con el Puck? Lo van a estar matando, creo, a Kotaro en la parte de top. Ah, no, ahí está. Listo por ahora, lo chaman también, Adrián. La respuesta de Darmago. Vamos ahora, Kiri, no, Prada se puede estar muriendo, creo yo. Llega también ahí el Puck. Blastoff utilizado, lo van a estar matando a Prada. Murió entonces también aquí el amigo Kiri, a manos de Stinger. Prada, al final se muere a manos de Michael. 8 a 5 el marcador, responde Starbucks. De lo contrario, no tienes cómo matar a este Puck, sigue teniendo free juego. Ahí está, mira. Sí, se va a morir, se va a morir por aquí. Avanzas o no, papi. Adiós. ¿Qué está allá? No quiero. Para que le dices presión arriba, porque Adrián ha sacado a Vladimir. Y el Vladimir enigma es muy fuerte en este punto. O sea, aparte de darle todo ese daño, life, la armadura, los perióditos, es el tema de cómo puedes también jugar con tu equipo. Y mira, si yo ahorro en la parte de abajo, a ver si es que pueden matar también a Kotaro. Pero Kotaro está pensando, ¿eh? El hecho de, ¿puedo pelear esto o no? Darmago está por aquí, tengo el time del hecho en cooldown. Pero igual, con la conexión de Adrián, debería ser una torre gratis. Pero mira a Robocetano, tiene lo que dice el Haze para poder matar aquí a Kotaro. Y lo van a matar a Kotaro, creo. Ahí cae el arbolito. Kotaro se va a morir a manos de Robocetano. Muy motivado. Están los chicos de Akatsuki. Creo que lo que dijo Flavio es que sí, le ha metido su charla motivacional de este Falco Style. Del equipo de Starbucks, ¿no? Tienes Doom en contra de Pu, como mencionó Tao, para poder agarrarlo. También es muy bueno en contra del Jairo, porque si el Jairo compra a Satani, no va a poder curarse, no va a poder aguantar, ya sea Fro dentro de las peleas. Y por último, también el Titan. Se quedan muy bien esas team fight para el Teamerson. Así que, a menos por ahora, si aprovechan esta ventaja al equipo de Akatsuki, le van a estar bien. Matan a Sakre en la parte de abajo, así que el traidor está bien, ¿no? Si solamente se muere de Prada. Notos. Porque su fase de líneas a Cuataro le están dando el Face y les voy, que es un héroe que, en la mayoría de oportunidades, va a perder su línea. Y ahora mira, hay pelea también en la parte de abajo. Darmago se puede estar muriendo. Darmago aguanta hasta el final. Frostbite también utilizado. Pelea con Prada. Termina animando a seguir sobre Darmago. Sacred cae a mano de Roboceta. Y ahora Michael puede ser la próxima víctima. Michael. 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 Creo que está esperando también Panterita. Roboceta se va a meter con todo. Ilusorio y Orr. Y sí lo van a seguir. Sí lo van a seguir. No. En cambio, tienes al Jairocopter. Conectado en todas las peleas. Y ahora sí, finalmente con Daro. Le va a dar un kill de gratis aquí a Darmago. Vamos a ver, amigo, que sigue peleando también en la parte de abajo. Adiós. Se va a morir entonces Michael a manos de Kiri. Sacred recibe el Coming Missile. También se murió el Enigma. Oye, dos bajas por parte de los chicos de Akatsuki. Y ahora Darmago. Oye, a ver, ¿qué tiene Tiny? Tiny está trabajando en Daga. Quiere ir Cetro. Kiri. Hay una avalanche. Lo van a... Sí, se va a morir, creo. Se va a morir Sacred. ¿Se va a morir? No. Sí aguantó. ¿Aguantó? ¿Aguantó? No, ya, Rocket la racha, adiós. Mega kill para Shido. 17 a 10 el marcador. Necesitan que el Doom juegue rápido. Se ven forzados a que el Doom saque esta... porque si no el Doom va a hacer lo que quiere. El pulsito que no es la beba, amigos, eh. Van a seguir avanzando por acá los muchachos. De nuevo, adiós. Muere el Doom entonces a manos de Kiri. Armago intenta poner el freno aquí a los chicos, pero no está funcionando para Starbucks, eh. Aún así, 18 a 10 el marcador, 17 minutos de partida, 3K diferencia de valor neto, amigos. ¿Está más fácil no creo? No, tan fácil tampoco, pero no te pasa, parciano. Oye, ¿qué están hablando? Muere Sacred, listo. Mega kill para Roboceta. Parte de arriba del mapa durante 4 minutos con el Enigma. Entonces, no es como que pueda intentar jugar a Roboceta en este punto. Necesitan mucho más timing antes de que Kotaro o el Doom puedan hacer algo. En la parte de medio se llevan los dos supports de Akatsuki. Y esto da al menos algo de vida, pero no es suficiente. Es como que tienen que esperar a que Kotaro pueda llegar a hacer. Oye, Black Hole, mira, para matar al Darmago. ¿Se muere? ¿Se puede matar? Ala, Black Hole, Mira, mano, ¿no se va a morir? No, tiene runa de Ringen, tiene runa de Ringen. Ah, se va. Oye, no me digas que. Loco. Se fue. Bueno, esta runa del juego, ¿por qué no la puedes? Black Hole, Dream Coil, mira. No puede hacer nada en contra de esta runa, mano. Que, por cierto, también te brinda, creo que 5 o 6 armadura. Ahora, que no hay Black Hole, que no hay Darmago. Otra vez están targeteando al héroe, que parece que no va a morir, ¿eh? ¿Se lo van a bajar o no? Sí, va a morir Kiri ahora. Sí, ay, mano, algo. No me, está pasándole la partida anterior, Flan. Quieren conseguir aquí un pick-off, que por cierto, ya rompió el smoke. Stinger, decente, porque, bueno, te has llevado, prácticamente has roto el smoke, que iba a ser así para Kotaro. Oye, lo van a estar matando todos aquí. Stinger, muere Stinger, Darmago quiere defender a Stinger, rápidamente también el Doom utilizado sobre Shido. ¡Oy, la Shido! ¡Oy, Shido se muere! ¡Oy, tiene que ayudar a Shido, papi, se puede estar muriendo el Jairo, intenta aguantar, Shido termina cayendo a mano de Sacre, toda la racha se la lleva también el Doomcito, cae el carry, amigo, llega Kotaro, está molesto, está molesto, está panchito, también hay Black Hole, lo vas a utilizar, Dream Call también, lo vas a ayudar o no, metele con todo también el Stunt, mete la Krono, mete la Krono en la Champions, 3-0 sin cerraros, la Krono, con Taro, sale Time Lock, ¡ah! Lo van a estar matando, el Enigma de Adrián, rápidamente también el Silence, nada que hacer, Adrián sobrevive, no, también se va a morir, se cree, mueren los offlaner, 4 bajo, matan a los chicos de Starbuck. Y ahora, adiós, me fui. I don't wish. Oye, yo creo que sí lo van a seguir, es importante matar Stinger. No tiene nada para poder cancelar el Blink, está marcado. Ahí va el Stinger. Pero por querer quedarse de más a forzar la play, al final, pues el Orki instantáneamente se lo castea, el armado puede estar muerto en la parte de medio. No, falló el Team Marchand, y va a llegar todo el resto del draft ya Katsuki. Tiene runa de escudo, por cierto, aún puede aguantar algo de daño, aunque no creo que aguante el daño físico de Shido. ¿Cómo? Ay, ay. Y no han hecho rosa, en verdad. O sea, fueron, fueron los rosa en el equipo de Akatsuki. Entonces, por el hecho de que la forzaron de más, y que al final, se contaba la oportunidad de poder, a pesar, usar la crono, es que creo que terminan saliendo de, 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 de esta idea en la cual no están pensando de que realmente no tienen timings. Porque, ¿cuál es la idea de forzar esto solamente por un mal posicionamiento de Akatsuki? Solo por el hecho, de que quieres intentar tomarlo cuando el bot no tiene nada de daño, el Doom no tiene BKB, creo que ni siquiera tiene Shivas. Sin el AX no vas a poder hacer eso, ni con Satanic. Porque el único trabajo de Seikers en la siguiente pelea es dumiarte. Y mira, va a morir. Ay, eh, aguantó, gracias a la BKB, mete el dulcito también, entonces, encima del Tiny, se defiende con todo lo que puede Starbuck, R-Split, amigo utilizado, amigos, de nuevo, countdown, llega con todo, pero nada que hacer, Stinger muere a manos de Robocet. Tienen un minuto para aquí forzar esto, el problema es que mira, Darmago quiere forzarle para que lo puedan dumiar. Mira, y al final, R-Split también utilizado, Black Hole encima, falta daño, tiene que controlar a Darmago, también está con la BKB encima, lo van a estar matando posiblemente también a Sacred, Kai Sacred, amigos, primera baja por parte de los chicos de Starbuck, se defienden con todo, Shido sigue haciendo lo suyo, activó la BKB, ok, Kiri, Tossback, lo sacó a Darmago, ah, no, pensé que era Darmago, al final, ay, no, era el Techies, con dos Bybacks inmediato, lo encerraron, lo encerró al Timber, no puede hacer mucho Darmago, al final tiene que retroceder, Byback por parte de la Crystal Maiden, por ahí también intenta defender, que Michael hizo Byback, cuidado Michael, es peligroso, bro. Sí, hay también el error de Sacred en esa última pelea, es que, le tiras el Doom para cancelar el Black Call, pero, no había follow up en ese Black Call, no sé si se dieron cuenta que no había daño, para acabar con el Timber, y también le metes la Chronosfera encima, ahora que no tienes eso, no sé si realmente pueden matar a Shido, y mira, van a seguir peleando por aquí, entonces Shido, está en una racha amigos, 32 a 18 el marcador, van a matar también, no hermano, es que los dos que hicieron Byback, acaban de caer, ahora, ok, Byback, van a seguir peleando, se mueren Darmago, nada que hacer amigos, triple kill para Shido, y ahora van a matar también posiblemente a Kotaro, no, Kotaro se termina bajando en el enigma, Kotaro está defendiendo, oye, oye, ¿qué pasó malos? ¿qué pasa? no era tan malo, no, porque en fin, te daba daño, tenías el aviso, no, pero espérate, esto puede ser muy bueno, así es que pueden forzar la fecha a la BKB, a Kotaro lo hacen, y esto es bueno, porque solamente muere Kiri en este proceso, a ver, porque, no, pero aún así van a seguir peleando, mira el blanco, no, Darmago, ¿qué? hoy, se murió Darmago, yo también lo van a matar, está caiendo, mira el daño de Shido, mano, ah, mano, ¿qué fue eso? no, acá muere Stinger también, acá muere Stinger, Cobra Kai, Cobra Kai, Shido, está Shida la partida para él, mano, un Black Hole y un Gyrocopter 6 slots, con Double Damage, por eso es que al final no logra aguantar, a pesar que tiene Kayan Sanz, que tiene su armadura, el talento, nada, no se lo pasa, ya sabes, yo creo que ya la partida se llega, cuando le tiras la crono al Tiny, ya sabes que el juego se ha acabado, porque, sí o sí, el siguiente Roshan le iba a tomar a Katsuki, y ahí mismo te iban a cerrar el juego, espero que aguante bala, la gente está atacando las pistolas, la K47 también, todo está atacando, ok, ganaron los chicos de Katsuki la primera partida.